hola mis amigos cómo están bienvenidos nuevamente a otro videíto más con mi familia y conmigo como han estado amigos ando aquí trayendo a casey de a su escuela pero antes de eso les quiero decir casi me ahogo amigos con un traguito de café qué barbaridad nunca me había pasado eso tuve que botar todo el café para en el sillón y todo lo que me había tomado porque como que se me trabó aquí la garganta cuando lo tragué hay amigos pero bueno amigos llegué a tiempo a recoger a casey porque andaba en toronto fui a recoger un documento a toronto rapidito sólo fui vine y dije yo ay quiero que venía rap bueno venía a la velocidad que uno maneja en la highway pero necesitaba llegar a tiempo porque pues naomi sale a las dos de la tarde y naomi se fue caminando para su escuela perdón para la casa y a ratos hace una hora y entonces yo necesitaba llegar aquí a las tres de la tarde para estar aquí a tiempo para recoger a casey pero si amigos llegué perfecto a las tres y un minuto llegué así que no hay ningún problema llegué súper bien y nada ahorita estoy con una hambre amigos que me voy a ir a devorar no se voy a ir a estoy con muchas ganas de comer una como le decimos hay en honduras una burrita amigos de frijoles ya la van a ver ya la van a ver cómo es que son las burritas de honduras porque tengo todo para hacerlo así que eso es lo que voy a hacer amigos nada voy a esperar a casey que venga aquí al carro porque ella ya sabe que cuando ella sale aquí estoy yo entonces ella se viene directo para acá amigos nos vemos en un ratito cómo estuvo tu día ya se fue para la casa me compré un cafecito y y me compré eso ese croissant tienes hambre te comiste los dumplings y estos son tres tres no pero te comiste la mayoría te dejaron tareas coqui no llegamos a la home ¿dónde está naomi cómo estuvo tu día llegaste bien el primer paso para hacer las burritas es hacer tortillas recién hechitas de maseca y ya tengo la masa lista preparadita y ahora vamos a hacer tortillas amigos tortillas de maseca que rico y aquí siempre mantengo aguita como para mojarme las manos y la masa y miren le hago así yo toda una experta mis amigos vamos a poner esto aquí a ver y así se va haciendo la tortillita no sé si están viendo bien yo creo que ojalá que estén viendo saben que es lo que me voy a conseguir de esos que aprieta uno para hacer tortilla una tortillera así me la voy a comprar en amazon amigos porque es necesario más rápido amigos paso número 2 vamos a hacer nuestros plátanos nuestros ricos y deliciosos plátanos esto es el número uno esto me da un sabor riquísimo amigos es el dulzor que me da la comida paso número 3 diríamos miren aquí que siguen los frijolitos amigos a hacer frijolitos fritos yo me quiero ensuciar de maseca mi uniforme pero no me dio chance de irme a cambiarme ropa amigos porque estoy con muchísima hambre 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 frijolitos con cebollita morada en la misma ollita donde freímos los plátanos amigos ahí mismo vamos a hacer los frijolitos que le decimos voy a dejar que se dore un poquito bien la cebollita para ponerle los frijolitos y luego con esto machacamos 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 amigos amigos ya se llegó la hora de emplatar ya todos nuestros ingredientes o acompañamientos para la torta para nuestra burrita esta lista por ejemplo aquí ponemos una tortilla por ahorita le vamos a agregar amigos un poquito de frijolitos se lo se lo regamos así ay 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 esto va a estar riquísimo 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 y ahí le ponemos huevito amigos miren ya va el huevito ahí ahora le vamos a agregar los platanitos así en en orden para que cada vez que uno muerda lleve el sabor de todo que rico y por aquí amigos tenemos aguacate miren aguacate y ahora le ponemos mantequilla amigos mantequilla yo lo que uso saben que es esta sour cream esta y le pongo un poquito de sal la remuevo súper bien y sabe igualita la mantequilla que nosotros nos comemos allá en honduras así que es lo que hago y para cerrar con broche de oro se le pone un poquito de queso y dependiendo como le guste que se lo va a comer miren eso miren amigos ya que todo eso esta listo entonces venimos y le ponemos la otra tortillita encima no necesita tenedor ni nada así nomás con la mano y ahí pues el que se la come se la come como pueda verdad pero amigos esta es la las burritas de honduras amigos para acompañarme esa burrita me tengo que tomar un cafecito amigos porque eso no puede faltar vamos a tomar un rico y delicioso cafecito amigos hoy puedo darme lujo porque hoy es viernes de tomarme un cafe rico porque mañana pues no me tengo que levantar tan temprano y hoy en la noche pues yo me puedo acostar tarde porque mañana pues es sábado y aparte bueno es que el café amigos a mí me quita el sueño por completo en la noche así solo lo tomo en las mañanas así que bueno hoy es viernes mis amigos y el cuerpo lo sabe que delicia por dios espero que ya ahora ya perfecto y bueno ahí lo dejo reposar un poquito aquí abajo queda lo el café y aquí es lo que me tomo así que voy a dejarlo que se repose un poquito mis amigos no puedo creer que me haya comido todas esas tres tortillas me comí por decir para decirles amigos estoy tan llena mis amigos ay dios pero nada amigos me toca limpiar la cocina porque no me puedo ir para arriba sin que mi cocina esté limpia primero la tengo que limpiar y luego me voy para arriba ya quitarme y arreglarme para para estar relajada en casa mis amigos pero bueno acompáñenme a limpiar mi cocina esta cocina amigos está lista limpia y ahorita va a oler rico porque voy a dejar esta candela que se gaste aquí en la cocina amigos perfecto y mi cocina quedó limpita amigos ujuuu ajájajaja ay amigos es la mejor sensación después de cocinar que la cocinita esté limpia amigos por ahorita pues vamos a irnos para para arriba y ahí voy a dejar la candelita y esto amigos es esto es ropa sucia y esto es mochila de casey que va a ese amigo ya hoy estamos al siguiente día vamos estamos ya listos aquí porque vamos para este parque aquí se los dejo vamos para ese parque y bueno pues amigos vamos a disfrutar un día en familia viene mi hermano con nosotros y viene sandrita y su familia con nosotros también así que bueno mis amigos ya estamos ya estoy lista prácticamente y como está un poco fresquito amigos me puse esta camisa que se recuerda que les dije que mi mami me la regaló está súper cómoda está súper suavecita la tela bien rica y me lo puse ya con este pantalón y me voy a poner las botitas y bueno amigos me encanta y ahorita se va a poder apreciar bien bonito ese lugar porque el otoño ya se pueden ver los colores bien bonitos en ese par y es bien bonito para ir a ver los colores del otoño así que bueno pues vámonos para allá a nosotros nos queda 2 horas y 30 minutos me parece ayer lo chequeamos con jose y eso decía 2 horas y 30 minutos así que de toronto creo antes cuando íbamos nos quedaba 3 horas pero aquí ya nos acordamos una hora sólo nos quedan 2 horas y media así que bueno mis amigos vamos a esperar que jose venga porque se fue a hacer un mandadito y jose está cargando el drone para que podamos poder tomar una que jose grave el panorama las vistas que se ven ahí preciosas mis amigos y nada pues mis amigos ustedes saben que si yo voy a pasear ustedes también vienen conmigo así que vámonos a pasear y nos pedimos starbucks miren qué ricas todas esas bebidas ya me yo me pedí esta y ella lleva y un diciendo e y uh en y y y y i y i o Diles a los amigos Que tal estamos pasando En el parque nacional De Canadá Amigos Está muy bonito Miren que lindo se ve Los colores están bellísimos Miren amigos Que bello está aquí Amigos aquí andamos en el museo De este parque de Alwalking Y miren amigos Este museo nosotros no lo habíamos Explorado y está súper bonito Amigos miren esto Esto es como vivían una Como Muestran como Las primeras Vivían Por ejemplo aquí miren ellos cocinaban Aquí es donde ellos dormían Miren Y por aquí arriba está Donde sale el humo Miren amigos 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 me parece súper interesante Como las personas de hace mucho tiempo atrás Como trabajaban Como trabajaban su vida cotidiana Para tener trabajo Para alimentar a sus familias Y miren Trabajar amigos Jalar todo eso Los caballitos Miren como Como muestran ahí Que los caballitos jalaban Esas maderas Pero si se pueden Aquí tienen la simulación Amigos miren esos arbolotes Miren mis amigos Miren los caballitos Como jalaban la madera Pero a ver amigos Ahora ya entiendo Que eso Lo que hacían ellos Es Que ponían En el tiempo de invierno Hacían como una pista de hielo Como para que los caballitos Pudieran Deslizarse con todo eso Y no fuera tan pesado para ellos Y eso que es Precioso este lugar amigos Vale la pena venir A visitarlo Y a conocerlo Amigos si vienen aquí Al walking Tienen que venir A visitar este Museo Está 100% recomendado Que tal está vista mis amigos Miren eso Tan lindo Precioso 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 ¡Gracias! Amigos, ¿cómo están, amiguitos? Por aquí ya han pasado muchísimos días desde que nos vimos en este hermoso parque. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esas vistas lindas que José grabó con el dron. Estoy abriendo aquí la ventana, mis amigos, porque quiero que entre luz. Ahí un poquito. Mis amigos, ese parque estuvo tan precioso, amigos, me encantó. Todavía le hacían falta los colores de otoño que se pusieran más amarillitos y todo. Pero estaba lindo. El clima estaba maravilloso. No estaba nada de frío. Estaba precioso, precioso. Y luego, como les mostré ahí, nos fuimos a comer, al sushi. Ay, quedé súper llenísima, mis amigos. Me encanta ese restaurante. Amo comer comida china. Me encanta. Entonces, ahí me di el gustito, amigos. Y el siguiente día, amigos, fue el cumpleaños de José, domingo. Ahí también le grabé un poquito porque fue un cumpleaños súper íntimo, amigos, solo para nosotros. Le cortamos pastelitos. Le hice un pastelito. Le hicimos sus regalitos. Pedimos comida. Estuvimos ese domingo en casa, mis amigos, porque amaneció cayendo tormenta, mis amigos. Toda la mañana estuvo lloviendo, lloviendo, lloviendo. Y bueno, la pasamos en casita, descansando, echando la hueva, como decimos nosotros, amigos. Y, ¿qué más? Oh, y nos enviciamos porque nuestros amigos nos recomendaron. Más bien mi hermano me parece que nos dijo que ya habían sacado en Netflix la serie Amigos de Vicente Fernández. Y nos hemos enviciado, amigos, con esa serie. Entonces, estuvimos todo el domingo viendo esa serie, amigos, comiendo. Y bueno, pues disfrutando el día en familia, mis amigos. Y ya hoy, pues estamos a martes, amigos. Y ya estoy aquí que les quiero mostrar el lindo regalo que mi mami me hizo. Estoy enamorada, mis amigos. Así que ahorita les muestro. Mis amigos, este es el regalo precioso que mi mami me regaló. Miren eso. Esta hermosa planta. Preciosa. Está lindísima, amigos. Miren que tiene hijitos creciéndole aquí. Y entonces, lo que a mí me toca es cambiarle la tierra y todo y ponerla en una macetera mejorcita. Y ya le compré. Estuve ahí chequeando en YouTube, en TikTok y todo para ponerle la tierra correcta, mis amigos. Y terminé encontrando estas tres cosas que voy a hacer. Voy a mixtear todas estas tres bolsas. Miren, esto es lo que voy a mixtear. Y bueno, mis amigos, este tipo de plantas son plantas que no se pueden sobrepasar de húmedas. Entonces, esto está perfecto porque no va a mantener mi planta súper, súper húmeda o mojada. No necesita estar tan mojada, mis amigos. Esta planta puedo regarla cada 15 días. Leí ahí. Cada 15 días y tiene que estar que le dé luz. Y otra cosa que voy a aprovechar también es de cambiarle la tierra a mi plantita. Que esta plantita la tengo, uf, tiempales, amigos. Y miren, la compré chiquitita y miren cómo me ha crecido otro ramito ahí. Entonces, esta también necesita. Y esta es otra planta que también no necesita que esté demasiado mojada la tierra. Esta la riego, amigos, una vez al mes. Una vez al mes, le pongo agüita y ella toma su agüita que ella necesita. Y miren qué linda. Está que le tengo que dar amor, limpiarle las hojitas. Y eso es lo que voy a estar haciendo ahorita, mis amigos. También voy a cambiar mi sábila que tengo ahí arriba. Así que, bueno, mis amigos, acompáñenme. Los voy a poner en cámara rápida. O me pasé por el Dolorama comprando esto. Porque, bueno, esto va a ser... No encontré unos que son como plásticos que son para esto, amigos. Así. Para que sostenga el agua. Y le voy a ir a hacer ahorita hoyos aquí con el drill de José. Voy a ir a buscar, ojalá que tenga uno ahí. Le voy a hacer hoyos porque necesita que esto tenga hoyos para que salga el agua. Y me compré estos olores. Y un spray para echarle a las hojitas, amigos, y darle amor. Así que eso voy a hacer. No, 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 no. Y bueno, pues, mis amigos, miren esas bellezas. ¡Qué bellas! ¡Qué bellas! Vamos a ver en unos mesecitos, si Dios lo permite, a ver cómo crecen. Si se crecen. Sí, yo sé que van a crecer. Le puse un palito chino ahí porque esta se me estaba cayendo. Estaba... Necesito ahí ponerle un palo correcto por mientras que se quede así. Miren, amigos, vamos a ver qué tal le va a la aloe vera, esa tierra que le puse. Yo sé que va a estar mejor ese. Ahorita las tengo ahí porque como les regué agua, les puse agua. Entonces, que boten esa agua antes de ponerlas aquí. Esta es una de mis maceteras. Esa es otra. Así que bueno, por ahí. Por ahorita se van a quedar ahí. Pero qué bellas, amigos. Preciosas, me encantan. Y bueno, pues mis amigos, entonces, otra cosa que les iba a decir. Otra cosa nueva por aquí es que ya como esta área donde nosotros estamos viviendo es nueva y estaba en construcción cuando nosotros llegamos. Pero ahora, después de tres meses que estamos aquí, ahora hay que empezar a hacer... reciclar la basura porque así es como ellos la recogen aquí. Las personas, los basureros que pasan trayendo la basura. Amigos, eso me ha puesto, Dios mío, bien videos, a leer y todo. Estoy como una niña chequeando el calendario que qué puedo poner aquí, qué puedo poner allá porque tengo que dividir lo que son cosas orgánicas como por ejemplo la comida, las cosas, desperdicios de comida en un lado, los botellas y los plásticos en un lado, los papeles en otro lado, amigos. Un dolor de cabeza, amigos. Cuando yo solamente soy, he sido de que tira la basura en un solo lugar. En un solo lugar, todo. Ahí va todo en un solo lugar. Yo sé que suena feo porque pues hay que cuidar el medio ambiente. Pero no, amigos. He estado haciendo todo, toda mi vida prácticamente lo he hecho así. Y ahora es que yo estoy aprendiendo a hacer eso, amigos. A dividir la basura por categorías para poderla reciclar. Entonces, amigos, les muestro cómo son los botes aquí que me han dado la alcaldía de aquí, de esta ciudad donde yo vivo porque ellos proveen los botes. Ahorita son pequeños, pero más adelante ellos me dijeron que van a darme un grande. Más grande que el que tengo ahorita por ahorita. Esos son el tamaño que me dieron. Les muestro. Ok, amigos. Por ejemplo, aquí, miren. Yo sé que se ve asqueroso. Disculpen ahí. Oh, otra cosa. Esta basura que ven aquí es la basura orgánica. Los desperdicios de comida. Ok. Amigos, esta bolsa que ven aquí no es una bolsa cualquiera. Es una bolsa que se va a descomponer. No es una bolsa cualquiera. No es bolsa plástica, amigos. Es exclusivamente para esto, amigos. Y ahorita ya es hora de irla a botar porque ya limpié todo lo que es la comida. Estaba leyendo también que si puedo echar a la tierra que bote ahorita de mis plantas en internet. En esa de la orgánica con la orgánica y parece que sí puedo. Entonces estaba chequeando. Y miren, aquí están como las categorías para que yo me dé una idea de qué es lo que tengo que botar y a dónde tengo que botar y todo eso, amigos. A ver. Y aquí tengo los bins en el garaje. Aquí está lo que va a ser todo este bin azul lleva todo eso que ven ahí en la foto. Este gris lleva todo lo que ven aquí y este verde es donde uno tira las cosas orgánicas como la comida, amigos. Aquí ya tengo unas cajas. Cada jueves por estas tres pasa el basurero una vez por semana, cada semana. Así que bueno, amigos, esto va para acá, va con esa y esta también va para aquí. Esta tengo que hacerle un nudo y también va para acá, amigos. Así es. Y bueno, amigos, aquí voy a dejar el video. Gracias por acompañarnos. Gracias por darle play al videíto con mi familia y conmigo. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Y aquí me despido con esas bellas plantas y les decimos hasta la próxima. Bye, 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 bye.